Hola, buenos días, soy Shin. Sea bienvenido a un nuevo video de una aventura más y una aventura más. Hoy estamos en Sicilia, visitando el volcán Etna. La vista desde Domina. Domina es un pueblito poplísimo, bellísimo, hermosísimo, sinísimo. Las vistas de 360 grados son un total espectacular. Yo disfruté el azul del cielo, azul del agua mediterráneo. Desde ultramarina hasta color turquesa. Las montañas marrones y verdes y las casas de techo rojo. Subí yo otra montaña para ver el Etna de distancia. Escogí esta vista para expresar mi sentimiento sobre cualquier volcán tan vibrante. He llevado dos semanas elaborando este cuadro. Lo era casi todas mis imaginaciones porque en realidad el paisaje no existaba. Yo compuse los monumentos, el barco y las personas que bailaban junto en el mismo lienzo para que mostraran la isola bella Sicilia del pasado y del presente. Estuve muy emocionado, muy emocionado. Me encantó. Thumbs up. Espero que les haya gustado mi video. Suscríbanse a mi canal. Dejen todos los comentarios que quieran. Mantengan curiosidad. Nos vemos la próxima. Adriveteci. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias.